Yo sí quise aprender a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freyte toca guitarra. Y entonces yo le dije, enseña, te vamos a... Yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal, déjalo así más bien. ¿Qué pasa con la guitarra para zurdo? Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. ¡Ay, ay! Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente. El único programa que es bueno, bonito y barato. Empezamos nosotros con zurda conducta, con la zurda de Chávez. Tenemos la etiqueta por ahí, ¿no, señor director? La etiquetica, la etiquetica, la etiquetica es Juventud Chavista en ZK, Juventud Chavista en ZK. A propósito, todo el día, toda la gente, mañana convocada, mañana va a estar hasta el Cabeza de Mango en la marcha de la Juventud. Usted sabe que el señor Cabeza de Mango tiene una juventud postergada. Los años no le pasan, únicamente la luz al señor Cabeza de Mango. Hoy me encuentro también con el señor Carlos Pacheco, directo desde La Guaira, desde La Guaira. Señor Carlos Pacheco, el señor Cabeza de Mango, Lenny Kravitz pelando bola. El señor Lenny Kravitz pelando bola. ¿Lenny Kravitz no se pone el lente así? Juventud Chavista en ZK. Esa es la etiqueta de la noche de hoy. Bueno, muchos acontecimientos. Desde acá queremos mandarle un saludo fervoroso, un saludo, bueno, de respaldo desde la izquierda venezolana, desde el chavismo como expresión política continental, al pueblo ecuatoriano que sigue dando la batalla a través de las elecciones, que sigue generando las condiciones para que el compañero Arauz, quien también en muy poco tiempo con todos los obstáculos podido generar desde la petulancia del poder del señor Lenny Moreno y del señor Lazo, de los banqueros e incluso del señor que supuestamente es un indígena ecologista, el señor Jacu Pérez, que antes se llamaba Carlos Pérez. Bueno, ahí está el pueblo de Ecuador, el pueblo de Alfaro, resistiendo, bueno, dando también una lección de dignidad a todo el pueblo de Latinoamérica a través de esa elección. Bueno, van a la segunda vuelta y además segunda vuelta con una connotación en particular, el 11 de abril. Mira cómo la historia vuelve a tomar su cauce natural. El 11 de abril, así como en Venezuela, un 11 de abril, bueno, se dio un golpe de estado y el 12 de abril, bueno, el pueblo comunicador, el pueblo rebelde, el pueblo de Chávez, sale a la calle. Bueno, el 11 de abril y el 12 de abril van a estar celebrando la victoria popular que se merece ese pueblo ecuatoriano. Pueblo ecuatoriano que en medio de unas manifestaciones en el 2019 fueron reprimidos, lanzados desde puentes jóvenes. Pueblo ecuatoriano que, bueno, que la única postura que tuvo en el señor Lenín Moreno fue entregarle unos ataúdes de cartón para supuestamente enfrentar el COVID y una carta de defunción que te mandaban por internet para poder enterrar. La gente le tocaba quemar los cuerpos de sus familiares y, bueno, la orfandad que estos señores o que este pueblo ecuatoriano ha tenido que sufrir y atravesar por, bueno, por un traicionero, un personaje que logró meterse en el esquema de poder para después dar la puñalada trapera tal Poncio Pilatos o tal Santander. Así que, bueno, desde acá, desde Zurda Conducta, toda nuestra solidaridad al pueblo ecuatoriano que resiste, que está dando clases de dignidad. También al pueblo chileno, desde acá de Zurda Conducta, como nosotros nos ven en Latinoamérica y se la pasan pendiente de lo que decimos. Bueno, el pueblo chileno esta semana fue asesinado, esta semana fue asesinado un joven malabarista por parte de un policía y un supuesto muchacho que estaba en una estación de policía se suicidó, extrañamente. Nadie se suicida en una estación de policía, lo asesinaron también. Y, bueno, ahí están las expresiones. Y en el caso venezolano, bueno, seguimos en resistencia. El día de hoy, bueno, vimos desde acá también, quiero mandarle un saludo a toda la juventud rebelde, a toda la juventud soñadora, a toda la juventud que cree en la utopía, que se pueden realizar, que se pueden convertir en un hecho real y concreto aquí en nuestra tierra, a toda esa juventud que sueña, a toda esa juventud que construye, ¿verdad? Desde acá, bueno, toda nuestra solidaridad con ese pueblo que está en las calles, esa juventud que decidió quedarse en el país, que decidió, pues, apostarle a Venezuela como un horizonte diáfano en donde se pueden realizar sus sueños. Desde acá, mandarle un saludo a la compañera Garbec, al compañero Ricardo que también estuvo hoy, una participación, a la compañera Robeza que también estuvo ahí, inclusive a la joven Adeca, que también se expresó, no hay necesidad de que esté Nacho, no hay necesidad de que esté un supuesto cantante para tratar de vociferar, que inclusive en esa temporada el Nacho utilizó la palestra pública de la Asamblea Nacional o la tribuna de oradores desafortunados, en ese caso en particular en el 2015, para hablar de surda conducta. Y bueno, nosotros seguimos acá, Juventud Chavista en Zetacá es la etiqueta de la noche de hoy, la etiqueta de la noche de hoy, 10 y 18. Señor Pacheco, señor Cabeza de Mango, Lenny Cravis pelando bolas, ¿cómo está usted, señor? Bueno, muy buenas noches a todas las usuarias y usuarios de surda conducta. Un saludo también a nuestros hermanos, nuestras hermanas de generación, no solo los que hoy tomaron la palabra en la Asamblea Nacional, sino a los que día a día vienen trabajando en la comunicación, vienen trabajando en los CLAP, en los consejos comunales, en la construcción de la comuna, ahora en el Parlamento Comunal, a los parlamentarios comunales jóvenes. Y una reflexión con respecto a la intervención de la compatriota ADECA. Ella hablaba allí de que la revolución, o argumentaba que la revolución, ella ha vivido su juventud en violencia debido a la revolución bolivariana. Yo la invitaría a ella, invitaría a todos los que, como decía hoy Soto Rojas, hay que conocer la historia pasada, a todos los que nos adversan, que revisen cómo fue la vivencia de la juventud y mangos de esas, quizás, últimas generaciones de combate más frontal, que revisara lo que un personaje, y solo me voy a supeditar a uno, Carlos Andrés Pérez, generó para la juventud venezolana. La juventud que luchaba por reivindicaciones como el pasaje estudiantil, como el derecho a comer en la universidad, el estudiar. Hoy ella hablaba de que no había esperanza de estudio. Yo decía, ¿cómo no va a haber esperanza de estudio cuando solo la universidad bolivariana tiene más de 500 mil estudiantes inscritos y cursando estudios? Yo creo que, como lo decía el llamado al presidente, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, bueno, la Asamblea es un espacio para el debate de ideas, pero también de ideas con argumentación política real y concreta, basándonos en la historia, porque a veces queremos tapar las cosas y diciendo, no, no, hablemos del pasado, hablemos del presente o del pasado inmediato. Sí, pero es que, lo han dicho muchos analistas, la revolución bolivariana es el cúmulo del esfuerzo de muchos jóvenes que fueron quedando en el camino o que fueron acumulando edad en la lucha por consolidar lo que hoy tenemos. Entonces, bueno, no es de gratis que hoy la revolución no solo tiene espacios como estos, que ya tienen 10 años de guerra comunicacional, donde la juventud tiene participación en los espacios políticos, desde la construcción de un curso comunal, pasando por la comuna, y hoy, gracias a Hugo Chávez, en la Asamblea Nacional, donde, bueno, nos las estamos jugando por el pueblo y por la consolidación, no solo de un diálogo nacional que nos permita construir la patria que nos merecemos, sino de garantizar ahí, para que inclusive los que nos adversan, no vivan los que los jóvenes que lucharon, porque hoy tuviéramos nosotros en la Asamblea Nacional, pasaron, y hablamos de tortura, desaparición, muerte. Entonces, bueno, es la reflexión y sobre todo el llamado a seguir luchando por la revolución bolivariana desde todos los espacios. Desde aquí quiero aprovechar y saludar una vez más a la población de Cataure, en Carayaca, Estado La Guaira, en donde, bueno, el viernes pasado yo hace un llamado a una situación que se da a un Consejo Comunal de unos GICES, se abocaron las instituciones, los que estaban apoderados, los GICES, bueno, ahora se victimizan, es respetable la posición. Pero el tema es que tenemos que sentarnos, discutir nuestra diferencia y entender que somos iguales. O sea, los pobres somos más, somos iguales y que nunca los ricos y los que nos adversan, que quizás nos manipulan, van a pensar por nosotros y como nosotros. Entonces, bueno, mi llamado y mi felicitación a esos dos grupos de compañeros comuneros que, bueno, van a lograr sentarse y llevar al bienestar del pueblo el uso debido de recursos del Estado, como son estos GICES. Señor Mango, buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Vamos al video. Y ya regresamos. Estoy completamente seguro que cuando pasen los años de este siglo XXI y pasen estos años de esta década segunda y después vayamos hacia 2030 y 2050 y 2080 y 2100 ¡Este pueblo seguirá invicto desde Carababo para siempre! Yo estoy seguro de eso, de que lo haremos y de que ustedes, juventud heroica, seguirá tomando la entorcha encendida de la vida de la patria y seguirán dándole más vida a la patria. Y la única forma en que la patria tenga vida para esa niña hermosa, para ese niño bello, es siendo independiente y socialista. Es la única manera de que haya patria verdadera para nuestros hijos, para nuestras hijas. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de Cristo en esta tierra. La vida que me queda es de ustedes para servirles cada día más, para continuar sembrando y resembrando la espiga que el pueblo venezolano sembrará en Carababo. ¡Cuánto los amo! Sí, señor, sembrar en Carababo. Sembrar precisamente los aires de lucha, los aires de vida, los aires de libertad. Esos aires que precisamente a veces van contra corriente, a veces nos encontramos en esos caminos de la lucha. Y decimos, pero bueno, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué suceden ese tipo de fenómenos? Son los procesos. Los procesos son espontáneos. Se van dando. Claro, siempre hay una vanguardia que va a estar allí, encaminando esas luchas. Nos vamos a conseguir en el camino de la lucha con cualquier cantidad de personajes que van a intentar desviar la historia, que van a intentar seguir viviendo, dándole vida, dándole oxígeno a los que están falleciendo. Y hay un orden que fue establecido en este país hace más de 40 años por los adecos y copellanos que se mantienen, se mantienen las instituciones, se mantienen en la cultura de muchos y de muchas. Se mantienen en esa forma de querer seguir viviendo como en la Cuarta República. Ese orden no permite que el parto de la patria se dé. El parto de la patria nos ha terminado de dar porque tenemos elementos que están desviando, que no quieren que ese parto se dé. Son los herodes de un proceso que intenta, que sigue ir, que sigue luchando. Y es precisamente donde yo le hago el llamado a esa juventud. no sigamos el ejemplo de la Cuarta República, no nos queramos parecer a los que criticamos. Si nosotros criticamos, yo no le digo a la gente que no iba bien, que no esté bien, no, no. Que tenga como hacer lo que lo haga. Coño, pero no me vengas con el pedito de los egos y de querer ser el más más porque andas escoltado, porque andas en una blindada, porque andas en una tollo bobo. No, por eso no eres más revolucionario ni más revolucionaria. ¿Ves? Ser humilde no es ser pendejo. Ser humilde es parecerse a la gente y estar con la gente y vivir lo que está viviendo la gente. De eso se trata. Se trata de ese choque ideológico y es por eso que es necesario las escuelas de cuadros y la formación. ¡Ay, qué fastidio, mango! ¡Qué ladilla! Hace falta mucha lectura. Mucha lectura. Y más con esos lentes tú que pareces una buena... ¿Tú sabes qué? En China, ¿tú sabes lo que hacen en China cuando hay un caso de corrupción con un joven? Te cortan el dedo. No. Los llevan a un ciclo de formación de reeducación. Los llevan a un ciclo de reeducación de formación política para reinsertarnos en la sociedad. Entonces yo creo que nosotros debemos buscar esos ejemplos. Yo no estoy diciendo que le metan 500 años de prisión a nadie ni nada de esas cosas. Yo no hago leña del árbol caído. Yo creo que cada quien tiene derecho a... Pero no todos los jóvenes son malos. No. No todos los jóvenes porque por ahí hay una campañita también. Sí. Todos los jóvenes son malos. Hay que estar pendiente de los jóvenes y los jóvenes son malos. No. No, señor. Yo conozco bastantes chamos que están echándole un camión de bola en diferentes organizaciones, de diferentes organizaciones sociales, de diferentes partidos políticos que son de las bases, que no están desviados. Hace falta mucho proceso de discusión, de mirarnos la cara, de mirarnos a los ojos, de reconocer los iguales. Ustedes pueden haber leído muchos libros, usted puede ser muy intelectual, yo conozco mucho que se tiran unos discursos, ay Dios mío, mucha oratoria, muchachos, son unos oradores. Pero ahí lo dicen. Ay, pero mucho cuidado. Pero ahí lo dicen. Porque la mayoría de estos choros, no, pero el ejemplo, chicos, yo hablo con nombre de apellido Rafael Ramírez. Te escuchabas hablando a Rafael Ramírez y te decías, muchachos de María Purísima, qué tipo tan bravo. Pero yo no voy a juzgar al PRB porque Rafael Ramírez viene del PRB. Yo no voy a juzgar todo el PRB por Rafael Ramírez. Porque hay amigos del PRB con una formación ideológica que le ponen, están ahí, y han mantenido su posición. Pero te escuchaba a Rafael Ramírez y el coño tipo es un bravo. Pero ¿dónde paró Rafael Ramírez? Un bravo para robar. Bueno, pero por eso estoy diciendo. Claro. Mucho cuidado con eso que tienen un discurso tan arrecho, pero eso no han hecho trabajo político, pero ni en su casa. Ni en su casa han hecho trabajo político. Mira, vamos a ver el otro video de la noche. Ya regresamos con más de Zurda Conducta. Juguentú, chavista en ZK, Juguentú, chavista en ZK, en la etiqueta. Ya venimos con el señor Pacheco. Ponga, ponga la electrónica. La utopía está en el horizonte. Yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino diez pasos, ella se alejará a diez pasos. Cuanto más la busque menos la encontraré porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. La abuela, ¿cómo le gustaba ese son dulces caseros y así, así, y el día, ese no, y el día, se va a dar la libertad de la patria de un gran polimán? exijo lealtad absoluta porque yo no soy yo, no soy un individuo, yo soy un pueblo carajo. no soy un individuo, no soy un individuo, Vamos a ser reales a Hugo Chávez Venezuela ¡Viva Venezuela! Chávez Chávez Siempre Chávez, el comandante Chávez Modo Chávez Y muy rápidamente Un comentario de este video Que habla del amor que sentimos Por Chávez Y yo lo conecto con el otro video Donde hablaba el comandante Chávez De la espiga sembrada en Carabobo Decía Rafael Correa Que los enemigos históricos De los pueblos pensaron Que nos enterraban Lo que no sabían era que somos semillas Chávez fue ese abono Que permitió que germinara La semilla de la revolución Y hoy, sobre todo hoy Más allá de la formación En la que hablaba Mago Que es necesaria Debemos entender Esa forma de hacer la revolución Del comandante Chávez Y sobre todo los compañeros Y compañeras que están en cargo De dirección O institucional ¿Qué haría el comandante Chávez? Y ponerse siempre Del lado del pueblo Y pensar ¿Qué haría el comandante Chávez? Por eso Yo Debo reiterar La lealtad A esa petición Que fue una de las últimas De las Como dijo el comandante Chávez Plena como la luna llena De seguir A acompañar al presidente Nicolás Maduro Presidente y comandante De esta revolución De jugarnos La vida Como decían en el video Así como nos la jugamos Por Chávez Jugárnosla Por Nicolás Más allá Y diría yo De Como hombre Y líder De lo que representa De esa lucha En la que El presidente Nicolás Maduro Estuvo Del lado del pueblo Y que hoy se consolida En Pueblo Trabajador Presidente Creo que Ser Chávez No solo es apoyar Al presidente Nicolás Maduro De la boca O sentarse aquí O en un cargo Y poner aquí No se habla mal de Chávez Sino en la acción Y Como Hay un pueblo Que una vez dijo Yo soy Chávez Hay un pueblo Que sigue luchando Siendo Chávez Que sigue luchando Siendo Maduro Vamos a ver el próximo video Del señor Cabeza de Mango Donde está ese pueblo Que es Chávez hoy Y que es leal Al presidente Nicolás Maduro Adelante video Nos encontramos en San Francisco Aquí se está construyendo El CDI Alberto Lovela Este CDI Bueno duró Un tiempo parado Por algunas situaciones Como algunas empresas Gracias a la denuncia Que publicamos En su reconducta Ha sido retomada Esta obra Propuesta Y proyectos Organizados por las comunidades De San Agustín Consejos Comunales Movimiento Popular No hay que suceder Allá adentro Esto es La otra Televisión Un CDI Que trae Todas las especialidades E inclusive No tenía pediatría Y ahorita tiene pediatría Tiene la parte De nebulización pediátrica De hospitalización pediátrica Tiene Y adulto Adulto Todo este Lo que es la parte De laboratorio Ecosunograma Gastroenterología Traumachos Terapia intensiva Quirófano Tiene todo Todo lo que Es un segundo salvador Allí es En eso después De la denuncia Que nos apoyaste Que la hiciste Tú por Canal 8 Por su reconducta Es cuando nos llega La empresa La constructora De los hermanos Torres Es ahí Donde nosotros Hasta la fecha Ahorita Que estamos hablando Hablando contigo Hemos avanzado Un 70% En construcción En la clínica Tenemos nosotros Ya instalados Tenemos lo que Es la parte Del oxígeno Tenemos el aire acondicionado Tenemos la parte De electrificación Tenemos la parte De quirófano Ya parte Culminado Tenemos la parte De traumachos En terapia intensiva Terapia de recuperación Tenemos culminado La parte De nebulización adulta Nebulización pediátrica ¿Cómo es la participación De la comunidad En este proyecto? Bueno Aquí en La Parroca Somos 45 mil 130 habitantes Son 14 sectores Ha sido grande La lucha Ha sido una lucha Aredúa De los comités De salud Los movimientos sociales Nosotros estamos aquí Esto va a ser Muy, muy favorable En la parte De salud Donde nosotros Le vamos a dar La salud Al pueblo Este Construyendo Y haciendo patria Esas son las cosas Que a mí me gustan Vamos a dar Un aplauso A la gente San Agustín Vale Vamos a dar un aplauso A la gente San Agustín Aquí vale Demasiado bueno Demasiado bueno Porque Hicimos un llamado Desde acá Porque precisamente El comandante Presidente Nicolás Maduro Tiró un llamado Pues A la recuperación De los espacios De salud En Venezuela Y bueno Y vino un gran operativo Bueno Y tengo entendido Que el padrino Que el padrino De este Es la gente Del CENIA Y la gente Del CENIA Se montó Con todos los hierros Ahí está Tienen el 70% De la obra Hermano Eso va con todos los hierros Y algo muy importante ¿Sabes qué Pedro? Tú Pacheco Que está la comunidad Ahí Observando Vigilando Con los trabajadores Ahorita estamos nosotros Aquí en este programa Estamos nosotros acá Y están trabajando Están trabajando Están trabajando allí Una empresa seria Con la gente Que permite Que vea Cómo va el avance De esa obra Muy importante Lo que está sucediendo ¿Por qué les digo esto? Porque muchas obras Están por ahí abandonadas Realmente sí Muchas obras Están abandonadas Pero como hizo La gente de San Agustín La señora Libia La señora Libia La gente de los comités De salud A todas las VCH De San Agustín A mis hermanos A la concedida Jenny Álvarez A Paicosa A Yasmín A Reinaldo A Javier A todo ese movimiento Popular De San Agustín Muy interesante Lo que está sucediendo La semana que viene Voy a mostrar otra Otro reportaje Que se hizo en San Agustín Sobre la recuperación Del área externa Del Teatro Alameda Bueno que ahí Hay que estar Muy pendiente Con eso Porque quedó bien bonito Es una actividad Bien chévere Vamos a estar mostrando Más de lo que se está Haciendo en San Agustín Hay por allí En mi encuesta En mi cuenta Instagram La otra TV FBH Algunos reportajes Que se han venido Haciendo referente A esto Por cierto Hoy mi cuenta Instagram Que está cumpliendo Un año Gracias a todos Los seguidores ¿Cuántos seguidores Te vas a refar? 21.600 Es un año ¿Te vas a refar? 21.600 Es un año Te voy a regalar Una de cumpleaños Gracias a toda la gente Bueno Yo tengo nada más 21.600 Pero son a pulso Pues no tienes que pagar Lo que pasa es que Mi cuenta tiene que ver Con otras cosas Pero es para mí Es poesía Es escultura Es fotografía Es video Es arte callejero Pero es también La denuncia Y los proyectos También de la gente Y muchas cosas Y una cosa bonita Como la de hoy Que fue una denuncia Que ya se le dio respuesta Y que en algún momento He terminado Mango Hacer el seguimiento Cuando esté finalizada La audiencia Pendiente con el pasaje El pasaje La cocinera En San Agustín Que es un pasaje Histórico Es un pasaje Histórico Ahí Ayer conversé Con la gente Del pasaje La cocinera Me reuní con ellos Allí Estuve un buen rato Saludos a mi hermano Mau que está viendo El programa Recupérate pronto Gamelote Que estás ahí Fuerte Gamelote Fino Compórtate duro Sabemos que puedes Gamelote Vamos con el siguiente video Vamos con el siguiente video Ya regresamos La etiqueta Juventud Chavista En ZK Juventud Chavista En ZK Y dentro de pocos minutos Vamos a responder Algunas cosas Algunas interrogantes Algunos falsos positivos Que se vienen generando Desde Colombia Con algunos videos Con algunas páginas web Que bueno Que se hacen eco De unas denuncias generadas Desde la revista Semana Que no solamente Han hecho falsos positivos En contra de Venezuela Sino que también Inclusive Desde la revista Semana Se metieron Se metieron en las elecciones Y dijeron que el candidato Arauz Que bueno Que ganó la contienda Pero que va para segunda vuelta Con el señor Lazo Según lo que determinó El CNE El Consejo Nacional Electoral Bueno Que supuestamente Había recibido plata Del ELN Para la campaña Electoral Y para la campaña Presidencial De Arauz Cosa que bueno Que no se sustenta Con la realidad Y que hace parte De bueno De una estrategia De disuasión De una estrategia De intoxicación informativa Pero para eso Está Zurda Conducta Para responderle Juventud Chavista En ZK Y también vamos a hacer Un comentario Sobre Mañana voy a estar En la marcha Mañana va a estar Todo el equipo De Zurda Conducta Desplegado No todo no Yo no Mango no va a estar Porque Mango Bueno estará haciendo Otras cosas Pero yo si voy a ir Pedro si va Yo no Voy con Pacheco Y Ricardo Esa es la marcha La juventud Yo no voy a empezar Pero vaya Cubrirla Pero que si Además la juventud No es una condición La juventud No es una condición Etaria Es una condición De espíritu No hay una persona Más joven Que Jean Paul Sartre No hay una persona Más joven Que bueno Que el Che Guevara Bueno son personas Que asumen La condición O no hay una persona Más joven Que Cabece Mango 53 años Parece de 30 55 55 Descubrimos la edad De cabeza de Mango 55 años 55 52 55 Pero Mango ¿Qué más me van a poner? 59 Un espíritu indomable No ha permitido Que permee La ve en ti Tienes un espíritu joven Es que lo carajo Todo el tiempo Te pones una edad Diferente 54 55 56 No yo sé que Mango Tiene 52 No tampoco 51 50 51 51 Hay un año Lo dijo Aunque yo creo que tiene como 54 Vamos al video Ya regresamos con más Lo que está en cierne Es una amenaza terrible A la existencia Y a la vida De la república El señor Elliot Abrams En una entrevista A un medio De ultraderecha Dice lo siguiente En un año Haremos la autopsia Al régimen de Maduro No es la autopsia Al régimen de Maduro Era la autopsia Al presidente Maduro La que querían hacer Y lo intentaron Discutar Pero en esta misma entrevista El señor Elliot Abrams Dice Hay militantes de izquierda Que debemos atender Que están de acuerdo Con que Maduro debe salir Y que una cosa es Chávez Y otra cosa es Maduro Y hacia el cálculo Estas palabras Que acabamos de escuchar Aquí Y aquí Toda una campaña Orquestada Para generar División En las fuerzas De la revolución Venezolana De la revolución Bolivariana Y a estas alturas Del partido O se está con la patria O se está contra la patria Subele Subele Pero que bueno Que bueno Que buen tema Sol sacri O se está con la patria O se está contra la patria Contra la patria Miren Juventud Chavista En ZK Es la etiqueta De la noche Juventud Chavista En ZK Es la etiqueta Así que vamos a posicionarla Porque el día de mañana Bueno Quiero anunciar que Radio Nacional de Venezuela Va a tener Una transmisión especial Por el día de la juventud Por ahí me escribió El compañero Simón Arrechider Que van a estar En una programación especial Con los medios comunitarios Desplegados Venezolana de televisión También va a estar activa Bueno Las redes sociales De su reconducta Va a estar haciendo Unas transmisiones en vivo Etcétera Etcétera Y bueno Ahí están Algunas cosas Que se vienen generando En el ámbito De la política Y que son Bueno Pues expresión De cómo nosotros Estamos haciendo Como país Para sortear Una serie de obstáculos Esta semana Por ejemplo Yo me quedé sorprendido Porque Hubo una Hubo una Un 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 artículo De opinión Que no necesariamente Fue De De ¿Cómo se llama? De De un medio De la otra TV No fue de la otra TV No fue de Rec Radio No fue de Lo Echugino No fue de La Iguana TV Fue un Un reportaje Man ¿Verdad? Y por eso Los esfuerzos Que se vienen Haciendo Con Con Veedores Internacionales Por ahí están Las Naciones Unidas Haciendo el análisis Del impacto Pero Mira esta noticia Que a mí me llama La atención Porque además Es como Estados Unidos Te inocula el cáncer Y después te dice Que arrecho es la metástasis Que genera el cáncer ¿No? Que arrecho es el impacto Del cáncer Que yo mismo Te inoculé ¿Verdad? Estados Unidos Hay a que sus propias Sanciones Contribuyeron al declive De la economía Venezolana Y esto es una cosa Que Señor Escuálido Que me escucha Señor Escuálido Que me lee Señor Venezolano El Venezolano De a pie Todos hemos pasado Roncha Cabecemango Pacheco Las mismas Arcas del Estado Las mismas Operaciones Financieras Del Estado El mismo Interrelación Comercial Que debería ser De la cosa Más fácil Si yo tengo Un dinero En alguna cuenta En algún país Extranjero Y con ese mismo Dinero Dispongo Con ese dinero Del Estado Dispongo Para comprar Alimentos Y medicinas ¿Por qué La coacción Económica? ¿Por qué El elemento Punitivo El elemento De tratar De obstaculizar Cualquier tipo De ruta Financiera? Y ahí están Los ejemplos Y siempre Se les ha dicho Por vía De las sanciones Ustedes no van A tumbar A la revolución Bolivariana Ah, estamos pasando Roncha Sí, estamos pasando Roncha Y lo dice El ABC La agencia De transparencia Del gobierno Estadounidense Ha llegado A la conclusión De que en Venezuela Las sanciones Particularmente A la compañía Petrolera En el 2019 Probablemente Contribuyeron A un declive Más pronunciado De la economía Probablemente No Señores del ABC Realmente Contribuyeron Cuando no podemos Acceder a gasolina Cuando un 24 Un 31 de diciembre Todavía no hayan colas Cuando se le presionan A los barcos Iraníes Cuando se les presionan A las navieras Cuando llaman A los pilotos De los barcos Porque eso lo hacen Mire, tú vas Para Venezuela Pendiente Porque entonces No vas a poder Los mismos señores Que contratan El servicio De container Los containers Que tú ves En la guaira Bueno, les van diciendo Mira, sacame Esos containers De ahí Porque si no La plata Que tienes En Estados Unidos No la vas a poder sacar Y te la vamos a bloquear Los servicios De naviera O sea Todo el ordenamiento Del derecho Comercial Que tienen Todos los pueblos Para poder intercambiar Bienes y servicios En el mapa De las mercancías Pues obviamente Esos personajes Están persiguiendo Y ahora dicen Después de que Inocularon el cáncer Después de que Nos hicieron pasar Roncha Después de que Después que nos dieron Ah, pero si ustedes quieren Le quitamos el cáncer Le damos la medicina Que es Pero saquen al presidente Nicolás Maduro Y el pueblo venezolano ¿Y el pueblo venezolano Que ha dicho? Pues no Es a través de elecciones Que ustedes pueden llegar Al acceso del poder Es a través De la sensualidad Porque el ejercicio Del voto Y el conquistar Un voto Pasa inclusive Por un hecho De conquistar A la persona Con las ideas Con el proyecto País Que fue lo que Nos enseñó Hugo Chávez Hugo Chávez En la última Contienda electoral Decidió hacer El plan de la patria En medio de esa contienda Y decidió presentarle Ese proyecto al pueblo Para que la gente dijera Y ese proyecto Del plan de la patria Está pormenorizado Mango Cuando tú lees El plan de la patria Dice 5.1.2 Construcción de La vía portuguesa El tipo tenía claro El país que se estaba pensando No, que aparte Eso que el plan de la patria Fue convocado también O sea, Chávez convocó Al pueblo A mesas de trabajo Por cierto Algo como Especial Lo que están haciendo El Congreso Bolivariano De los pueblos Algo así Nosotros esta semana Hemos tenido reuniones Porque hacemos parte Y se dio una discusión Amplia para la construcción Del plan de la patria Por eso se construyó Desde la necesidad De la propuesta Que por eso que yo le digo A veces Alcaldes y gobernadores Lean plan de la patria Es necesario Claro Es necesario El plan de la patria Porque fue construido por todos Por todos y por todas Así Y de ahí Se genera Esa gran discusión Claro Algunas cosas no se pueden hacer Por el bloque Es verdad Por ejemplo En el campo De la construcción Se han parado Muchas obras Es cierto Bueno Y también por el caso También de Odebrecht Por algunas situaciones Que se presentaron allí Había algunas cosas Pero por el bloqueo Se han parado Algunas obras ¿Verdad? Pero tampoco Le podemos echar el ganso Tampoco Al bloqueo Con todo Pero Mango Mira lo que dice aquí Los ingresos Principalmente A limitar los ingresos De la producción petrolera En el informe De la oficina general De Contraloría Elaborado Entre octubre Del 19 y 2001 A petición De la cámara De representantes Que controlan Los demócratas También se dice Que las sanciones No son el único motivo De la devastadora crisis De Venezuela ¿Verdad? Y tú te das cuenta De verdad Como los tipos Tienen la desfachatez Cabeza de Mango Después de que Te lanzaron ese coñazo Los tipos Digan Como una especie De mea culpa No, si es verdad Lo que hicimos Estuvo mal Pero estuvo mal Y lo dicen ahora Porque hay un cambio De administración Pero si estuviese El señor Trump Estuviesen dándose colita Y por eso Inclusive ellos Han cambiado Los decibeles De las cosas Que están expresando ¿Tienes el video por ahí? ¿Ya lo tienes? ¿Lo tenemos? Ya 10 y 51 de la noche Bueno, y Berri Betia Berri Betia andaba ¿Qué dijo el señor Berri Betia? Andaba diciendo precisamente Que había que crear Una política de participación De amplitud O sea Claro Ellos andan ahí como que bueno ¿Qué viste tú Pacheco? Este informe Y esta declaración De esta oficina norteamericana Para los que dudaban De que Y hablaban de que No, no No, no Todos son las sanciones Bueno Nuestro sancionador Está reconociendo Que las sanciones Han afectado al pueblo Es decir Cuando tú dices O mandas a estudiar Cómo fue Como decía El ejemplo que decía Pedro La enfermedad Quiere decir que está reconociendo Que existía la enfermedad Es decir Que ese discurso De esa oposición terrorista Que decía Que no Que es el régimen Se cayó Porque Ya no se puede seguir O ellos no pueden seguir diciendo Que es por un mal gobierno Que es por corrupción Que es el presidente Nicolás Maduro Que es el régimen Sino Que ya Los Estados Unidos Norteamérica Están reconociendo Que sus sanciones Están afectando Al pueblo En todo En todas las áreas De una sociedad Eso invita Entonces A realmente Participar En este diálogo Nacional Al que ha llamado El presidente Nicolás Maduro Participar Con Porque la gente De oposición También debe tener Propuestas También debe tener Críticas Hay que escucharlas Y como lo ha dicho El presidente Hay que escucharlas Pero no A esa oposición Que por 5 mil dólares Pretendía Matar Asesinar A los diputados Porque Yo Además Sanzón hasta Chigüires Pana ¿Cómo vas a cobrar 5 mil dólares Para hacer un atentado A la Asamblea Nacional Con todo lo que eso implica Con asesinatos Con sangre Con una Con una calamidad Pública Con un hecho Que pudiese generar Después Que es lo que ellos Están buscando Una confrontación civil Y además Y es que Eso es lo que hay que reconocer Que ellos Pareciera que pensaran Pensaran que Matamos a todos los diputados Y ya Queda Legítima la asamblea Que salió de Juan Guaidó No Si eso llegase a pasar La lucha Como decía hoy El compañero El comandante Soto Rojas Cambiaría a otro tipo A otro escenario Porque nosotros Tampoco es que Somos Ni mochos Ni tontos Nosotros hemos decidido Hacer una revolución De forma pacífica Pero insisto Mango que viene Esa última generación Que lucharon la revolución De forma armada Retomaría la lucha armada Es decir No se tengan a coba De que nosotros Somos unos Tontos Que ah no Esto no van a hacer nada No Hemos sido respetuosos Del derecho Hemos sido respetuosos De la justicia venezolana No hemos calado El vacío de poder No hemos calado El que se escape Pero Vamos a estar Firme En la defensa De la revolución Del presidente Nicolás Maduro Y no nos vamos a dejar Quitar el poder político De la patria Juventud Chavista Está de cuarto En las tendencias Vamos a ponerla de primera Muchachos Son las 10 y 54 De la noche Vamos al video El señor Ricardo González Que estuvo en la asamblea Después vamos a pasar También el de la compañera Robeza Ya regresamos con más De este programa Peripatético Vamos al video Ya regresamos Se ha hablado De la estabilidad Económica Que en este momento No se garantiza La estabilidad Económica De los servicios Y de la salud Pero yo tengo aquí Una denuncia Que hicimos En el año 2018 Porque cuando la política Se hace Cuando se construye La política Debe hacerse Desde la sinceridad Debe hacerse Desde la honestidad En el año 2018 Nosotros denunciamos Al embajador Al ex embajador De Estados Unidos William Brownfield Cuando dijo esto Si vamos a sancionar A PDVSA Ello tendrá un impacto En el pueblo entero En el ciudadano Común y corriente Aunque ello pueda producir Un periodo De sufrimiento De meses O años Nosotros denunciamos Esta confesión De un crimen De lesa humanidad En proceso Esto fue el 2018 Septiembre del 2018 Pónchame aquí La cámara Señor Por favor Tora Que hay una fotografía Con el señor William Dávila Momento después De que el señor William Dávila Fuera A la OEA A solicitar La aplicación De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Que fue la punta De lanza Para iniciar Todos los juicios De Discurso Y narrativa Que permitió La justificación Moral Política En el escenario Internacional Para generar Las condiciones De bloqueo Económico Y político Contra Venezuela La política Hay que hacerla Con el corazón Con honestidad Con la verdad Por delante Y aquí se dice Unos pocos minutos Antes En este mismo estrado Que la juventud No tiene las condiciones Ópticas Para proyectar Un futuro Para visualizarse En una nación De desarrollo Condiciones ópticas Hay que tener Para por lo menos Pedirle disculpas Al país Por haber acompañado A este homicida A este genocida A este ladrón En estas hazañas 10 y 56 de la noche El señor Ricardo González Que vamos a estar También pasando El discurso De Robeza Poleo Juventud Chavista En Zetacá Todos convocados Para el día de mañana A esa gran marcha Pero miren Vamos a entrar ya En algún temita Que teníamos por ahí Vamos a hablar Sobre varias cosas Que pasaron esta semana Y que merecen Y que merecen La respuesta De este equipo De zurda conducta La deportación De 138 Ciudadanos Venezolanos En Chile Quienes Iban a entrar Por vía terrestre Yo creo que 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 ha faltado Por parte De los movimientos sociales Una respuesta Frente a eso De miserableza Que se viene generando Tal cual Porque ya lo hicieron En diciembre Y en enero En Perú Y vimos las imágenes Eso por un lado El supuesto Estatuto De migrante Yo como ciudadano Colombo Venezolano Quisiera responder Y diseñar Y diseccionar Ser una especie De cirugía Con un misturí Sobre la hipocresía Que implica Un estatuto De migrante Porque entonces Todos los Los opositores Me disculpan Yo no quiero Yo no quiero nombrarlos Con el epíteto Seiriente De escuálido Para reducirlos Nada más a eso Pero hay unos opositores Que son unos coños De madre Y que enseguida Empezaron Gracias Iván Duque Gracias Por el estatuto De migrante Y ya vamos a descubrir Cual es la trampa Que hay ahí Que esto conlleva ¿Verdad? Que hay que responder Porque si el señor Juan Guaidó Ha robado Con el tema De los migrantes El país Que más ha robado Con el tema De los migrantes Y nosotros En Colombia Hicimos una investigación Y nuestro profesor Alfredo Correa De Andrés Al haber descubierto Que a través De la USAID Se mandaba Una plata Por organismos Internacionales Para los desplazados De Colombia Y se la robaba El estamento Político colombiano Porque si ellos Son capaces De robarse La plata De los desplazados Internos Por el conflicto Armado Imagínense Que van a hacer Con la plata De los migrantes Venezolanos Por ahí vienen Los tiros Por ahí vienen Los tiros El señor Iván Duque Necesitaba El estatuto De inmigrante Para pedir Más plata Es más Ya ellos Habían dicho Eso Es más Creo que El que falleció El ministro De defensa Había dicho Que ellos Podían pedir 30 mil millones De dólares Por la crisis Humanitaria General Crisis humanitaria Pedro Perdón Te interrumpo Cuando se inicia La crisis General Colombia Del puente En el Táchir Y todo esto Que se Que venía La ayuda humanitaria Y todo lo demás Recordemos Revisemos Las redes sociales Revisemos Los twitter De ellos Y verán La cantidad De dinero Que le entregaron Al gobierno Colombiano Para los migrantes Venezolanos Por la crisis Más de mil millones De dólares No sé cuántos Más de mil millones De dólares Le han entregado Imagínate Si revisamos Ya le han entregado Cualquier cantidad Ahora con este estatuto ¿Cuánto le van a entregar? ¿Cuánto van a pedir? ¿Cuánto van a pedir? ¿Qué viene detrás de eso? Mango ¿Cuánto van a pedir? Porque Y ahorita vamos a hacer Vamos a hacer una disección El gobierno de Duque Está planteando Aumentarle El IVA Al pueblo colombiano Y ustedes creen Que como migrante Venezolano Ellos están haciendo Esto con qué objetivo Y además Otra pregunta Que hago Las personas Que se devolvieron A Colombia No anteriormente Eran ciudadanos Colombianos Escucha bien Mango Porque esto es otra cosa Que hay que decir Eso es como si yo me devolviera A Colombia Mango ¿Verdad? Claro Como si yo me devolviera a Colombia Y entonces a mí me hicieran pasar Por ciudadano venezolano Y me meten en las estadísticas Pero yo soy ciudadano colombiano Y entonces El Estado colombiano Debería velar Por mi Por mi retorno A mi país Y recuerda que Colombia Tiene más de 10 millones De migrantes fuera O sea El 25% De la población colombiana Está fuera de su país De los cuales en Venezuela Hay 6 millones Imagínate que Venezuela Hubiese cobrado Que es lo que están Planteando Mango El otro El otro personaje Leopoldo López Ha dicho Ha planteado Que por los migrantes En Siria Paga Los organismos internacionales 1500 dólares Y por los venezolanos Se pagan 100 dólares Que debería aumentarse más El pago por cada migrante Para ellos Es un negocio Esto Mando El estatuto de migrantes Es construir Es una carnicería Es construir una data Para después decir Epa Yo estoy atendiendo a 600 mil Pero si tú te pones A dar cuenta Y eso es una disección Una información Y una búsqueda La mayoría son ciudadanos Colombianos Que obtuvieron La nacionalidad En Venezuela Como es mi caso Pero que después Se regresaron A su casa Por cualquier tipo De condición Llámese campaña mediática Etcétera Etcétera Inclusive Hubo alcaldes Que decían No se pueden Seguir devolviendo Los colombianos De Venezuela Porque me van A generar Un problema En la hacienda Pública Porque no vamos A tener que darle A ese compañero Entonces La trampa Está puesta ahí Está puesta ahí Pero Ha habido Un tratamiento Miserable Por parte Del gobierno Chileno Por parte Del gobierno Ecuatoriano El gobierno Ecuatoriano Que dijo Ah bueno Está pasando Un montón Voy a aumentar La visa A 200 dólares El gobierno Peruano Que inclusive Compañeros Que han estado Caminando En las calles De Perú Pasa un camión Y los atropella Y los mata Para que nos demos Cuenta de la Miserableza De esta campaña De la política El año pasado Le lanzaron El ejército A la gente En Perú Y este año También Pero no nada más Eso Que también Está la situación Que se presenta Cuando En el caso De Colombia Vamos a Hacerlo De esta manera El año pasado Mucha gente Que venía bajando De Perú Que venía bajando De Ecuador Que llegaron A Colombia Porque los tipos Dijeron No tenemos Cómo atender A los venezolanos Corrían a los venezolanos Que estaban en Colombia ¿Dónde corrieron Los venezolanos? Yo sé que todos No son malos Los que están en Colombia Uno se fueron Por alguna necesidad Otro por X Por lo que se habían ido Pero ¿Qué hicieron? Los corrieron De Colombia No le daban Apoyos De salud No le daban Hospedaje No le dieron nada Chao Entonces la gente Arrancó para Venezuela Que intentaron Impulsar toda aquella situación Vamos a meternos A la fuerza de Venezuela No nos quieren dejar El gobierno lo dejó pasar Lo recibieron en los campamentos Cuando llegaron a los campamentos Eso fue en diciembre Empezaron a decir Que en el centro de Bogotá La policía los sacaba Porque no podían pagar los arriendos Hubo disturbios Sacaron a la gente a puños Y a patadas De los arriendos La policía colombiana Pero fue en Perú Y fue en Ecuador Y fue en Colombia Sacaron a la gente a puñetazos Y recientemente vi un video Por ahí de una muchacha Creo que fue en Ecuador Le dieron una paliza Porque no tenía Cómo pagar el arriendo En Colombia La que fue La pistola de electricidad Se regresaron Se regresaron a Venezuela 150 mil por avión Regresaron miles de personas No tengo la cifra exacta Pero regresaron No sé por tierra Que llegaban a los hoteles Aquí en Caracas Y se estaban quejando Porque los maltrataban Porque estaban encerrados En un hotel Pretendieron armar Una guarimba en San Cristóbal Esa guarimba en San Cristóbal Mediáticos Que intentaron armar Ahora están saliendo Porque allá en Colombia Le van a dar supuestamente Estatuto de migrante Estatuto de migrante Y le van a dar unos dolaritos Eso es mentira ¿Qué están diciendo? Lo de los dólares Es mentira Es mentira Viene el maltrato Y viene peor Pedro Y viene peor Y viene peor Hay que buscar el informe De la Cruz Roja Cuando la Cruz Roja Internacional Entregó recursos En este bunde Que los venezolanos Ves este que el régimen ¿Qué apoyo recibió Con todo Y que la Cruz Roja Le dio al gobierno colombiano Recursos Los campamentos De la Cruz Roja No tenían ni una gasa Para atender Ni a los colombianos Y el otro tema De lo denigrante Que es este negocio Que te motiva El negocio del migrante De los migrantes Recuerda la denuncia De Papo Saludo Papo Patricia Poleo Contra Cabeza de Motor En Perú Que con las ONG Esta De atención La fundación De venezolanos Se hizo multimillonario O más de lo que De lo que se robó A punta De los Del recurso Que le daba el gobierno De un permiso temporal Que le daban de trabajo Para supuestamente Atender a los venezolanos Esto es un negocio El que no quiera Creerlo Bueno Lo puede buscar En internet Y ver pruebas En una oportunidad En época De la gobernación De Arias Cárdenas En el Zulia En el Zulia En el Catatumbo Hubo un enfrentamiento Estaban bombardeando El ejército colombiano En la frontera Y un enfrentamiento Entre la guerrilla Paramilitares Todos contra todos Hay una cosa ahí Y había Mucha gente Uyó a Venezuela Muchísima gente Uyó a Venezuela Muchísima Te puedo hablar Que yo vivía Un campamento Yo presencié En ese campamento No menos de mil personas No menos de mil personas Cuando los bombardeos Del lado de Colombia Como la gente Nosotros recibíamos Y estábamos allí Para hacer el trabajo Viendo lo que estaba sucediendo Y Como el gobierno Una gobernación Una gobernación Apoyó No menos de mil personas No menos de mil personas Como el gobierno Venezolano Apoyó No menos de mil personas En época De Arias Cárdenas Que sucedió esa situación Así mismo Que estaban bombardeando Y todavía Hay unos enfrentamientos En la Guajira En la Guajira mismo La situación que hay De hambre De hambre De miseria Usted se mete En la estadística Desnutrición De las Naciones Unidas Y revise Métase Y vean los documentales Que hay De la Guajira colombiana Y eso es impresionante Señores Vamos a ver el otro video 11 y 6 de la noche Estamos de tercero En la etiqueta Vamos a ponerla de primera Juventud chavista En ZK Es la etiqueta Para mañana Desde Bellas Artes Hasta Miraflores Pasando por la Asamblea Nacional Estará la juventud Desplegada La juventud Y nosotros Que estamos parte De la juventud Estaremos acompañándolo Vamos al video Y ya regresamos Rafael Correa Recomendaría Retomar relaciones Con Nicolás Maduro Desconocer Al gobierno interino De Juan Guaidó ¿Qué espera De esa etapa De Andrés Arauz Eventual Repetimos En la presidencia De Ecuador Respecto a Venezuela Que es un país Que está Atravesando Por una situación Muy complicada Qué obsesión Que tiene con Venezuela Y hacen abstracción De cuántos muertos Ya llevan De dirigentes sociales Ustedes Son centenas Por año Pero parece Que no pasa nada En Colombia Esa es una doble moral Terrible también Pero en todo caso Respondiendo a su obsesión Por Venezuela Pero qué más grande Ridículo Es por reconocer a Guaidó Mañana yo en la plaza pública Estoy en Ciudad de México Voy a ir al Zócalo Me voy a proclamar Presidente de Colombia Ojalá me reconozca O sea, malito Ahí está la respuesta De una persona Que desde México Tiene un influjo psíquico En el CNE Y logra cambiar Los resultados electorales Según Lo que plantean Algunos sectores Compañero Correa Que bueno Que viene acompañando Aquí Como lo están Entrevistando En todos los medios Internacionales Siempre sale la pregunta La pregunta sobre Venezuela Y si apoyas a Guaidó O apoyas a Nicolás Maduro Y qué grasa estupidez Es lo que usted está planteando Y por eso bueno La necesidad De tomarnos esos medios Esas entrevistas De posicionar Nuestras figuras Nuestras figuras Que generan opinión pública Para poder dar al traste Con esta campaña inmediata Y seguimos con el caso De Colombia Porque además Ese estatuto de migrante También pudiese Yo habría Que hacer el análisis Hay alguna gente De la izquierda Colombiana Que dice que Quieren legalizar A un montón De venezolanos Para que puedan votar Creo que no está Tan establecido así Porque creo que Tienes que durar Cinco años allá Pero tú sabes que Pero ya hay alguna gente Que cumple Ya hay alguna gente Que cumple ese requisito Y además Como todos son escuálidos Y además Tú llegas a Colombia Entonces los venezolanos Son más uribistas Que los uribistas ¿Verdad? Y además Se jala bola Y son unos tipos Que dicen Bueno sí La gente aquí ¿Por qué protesta? Como en Venezuela ¿Verdad? Y andan todos asustados Porque hay un proyecto De ley Cabeza de mango De aumentar Creo que está en 17% A 19% El impuesto de valor agregado Es el impuesto Que tuvo Para las comidas Etcétera Etcétera O sea los tipos Mientras te dan El estatuto de emigrante Que creo que fue Como el señuelo Por otro lado Dijeron Creo que vamos a hacer Una reforma tributaria Para poder hacer Este tipo de Un escándalo Un escándalo Tapa otro escándalo Tapa otro escándalo Tapa otro escándalo Pero a propósito Mango ¿Tú sabes Qué comunidad Ha sido golpeada En Colombia? La comunidad De Buenaventura Buenaventura Eso es Para el pacífico colombiano Ese es uno De los puestos El puerto Por donde entra El 80% De las mercancías Pero el 20% De las ganancias El 20% De las ganancias El 20% De las ganancias Queda nada más En el puerto De Buenaventura Y ahorita Hay unos grupos armados Inclusive creo que Están Los carteles mexicanos Matando A los negros De Buenaventura Y un muchacho Le respondió A una periodista De esta manera Escucha esta entrevista Porque mientras lanzan El estatuto de emigrante Que era lo que Nosotros decíamos Atiendan al pueblo Del chocó colombiano Atiendan al pueblo De Buenaventura Que lo están asesinando Y lo están matando De hambre Lo están matando Porque no tienen Ni siquiera aguas Servidas Cabecemango En Colombia Hay 10 millones De negros Y parece que no existieran Los borraron Los borraron Bueno hay muy pocas Presentadores De tejo oscuro En Colombia Los borraron Los borraron Mediáticamente Los invisibilizaron Pero el movimiento Si un movimiento De resistencia cultural De resistencia Afro Organizado Es precisamente El de Chocó El de Buenaventura El de Barranquillo O sea de ahí para adelante Pero porque ha sido A los codazos Y ha sido a través También de la música Si señor En verdad Choquitown O sea esos grupos musicales Que con la música Del pacífico Que es muy La cultura del pacífico Es muy bonita Y es como nosotros Siempre decimos Con Colombia Que es lo que pasa Que entonces Las personas que son Invisibilizadas La cultura Es la que termina Representando Tal cual La gente A Colombia Se le conoce Por la música Por la música Folclórica La cumbia ¿Verdad? Bueno La música La música Del pacífico colombiano La música Del pacífico colombiano Es un medio De comunicación Que precisamente Ha sido de resistencia Y se han ganado premios Y se han ganado premios Y han llevado Algo muy importante Han llevado La protesta La protesta A nivel Del mundo Se han manifestado Han hablado De la represión Es que no Ellos mismos lo dicen Es que no somos Ni guerrillas Ni somos gobierno Somos la resistencia Cultural colombiana Que ha sido golpeada Que ha sido perseguida Que ha sido La época del paramilitarismo De los años 80 y 90 Bueno Hicieron masacres impresionantes Con el pueblo del Chocó Ahora Llegó una invasión Mexicana Una invasión mexicana De narcotraficantes mexicanos Que está asesinando Líderes sociales En Colombia Y es lo que está sucediendo En el Pacífico Pero mira la respuesta Vamos con el video Vamos con el video Y lo discutimos El problema es que El puerto de Benaventura Mueve el 60% Del total de la mercancía Que entra y sale Del país ¿No? Por ejemplo Casi que todas las exportaciones De café Se mueven por ahí Las de azúcar En fin ¿No cree usted Que el daño Puede ser casi que Irreparable Incluso Si llegan Y siguen con esta idea De bloquear El puente del Piñal? Irreparable ¿Para quién? El periodista ¿Para todos los demás colombianos? ¿Para 50 millones de personas? No, incluso Ah, claro, claro Por supuesto Pero para 50 Disculpame Para 50 millones de personas Disculpame Cuando el señor comandante Estaba hablando Ustedes les permitieron hablar Entonces si ustedes Me van a llamar a una entrevista Y no me van a permitir Decir lo que yo quiero decir Pues hasta aquí Termina la entrevista Quiero hacer una interpelación No termina siendo Un tiro No termina siendo un tiro En el pie Para la gente De Buenaventura Bloquear el puente del Piñal Y bloquear el puerto Mira Te voy a decir una cosa La gente de Buenaventura Está cansada De esta situación ¿Sabes? La gente de Buenaventura Quiere vivir tranquila Pero no puede vivir tranquila Porque no hay garantías ¿Te parece poco Todo lo que vive la gente? ¿Te parece poco La pobreza en la que vive la gente? 80% de pobreza 63% de desempleo ¿Y no les parece Que es justo Que nosotros nos tomemos Las vías de hecho? Pues a mí sí me parece justo ¿Sabes por qué? Porque mientras ustedes Están en la comodidad De su casa Comiendo rico Viviendo bien Tranquilos Nosotros Los que movemos el puerto Los que trabajamos acá No tenemos buen pago No tenemos condiciones de vida Vivimos en la pobreza Y entonces les parece Que sea mal Que nosotros Ponemos para que ustedes Nos puedan prestar atención Porque a ustedes Lo único que les interesa Por lo que acabo de escuchar Es que la mercancía Entre y salga Pero ¿Quién piensa En los negros Y las negras Y los indígenas Y los mestizos Que están acá Trabajando Para que ustedes Tengan todo En la comodidad De sus hogares ¿Quién piensa en eso? Entonces nosotros Tenemos que trabajar Una deuda histórica Hay una deuda histórica Con el puerto de Buenaventura Y con los afros A ustedes les debería dar vergüenza Les debería dar vergüenza Decir eso que están diciendo Les debería dar vergüenza Que cómo vamos a perjudicar A 50 millones de colombianos Cuando los 50 millones de colombianos No piensan en nosotros Que somos los que hacemos posible Que a ustedes Les llegue la mercancía Les llegue todo lo que les llega A su casa Debería darle vergüenza Y deberían sentir empatía Por un pueblo Que le ha dado tanto a este país Que este país No hace más que desconocerlo Que comportarse de forma racista Y tratarnos como nos tratan 80% de pobreza Un puerto que tiene Contraprestación De los 80% para la nación Y el 20% para nosotros ¿Les parece justo eso? Bueno, eso es Contundente respuesta Eso es como si En La Guaira ¿Verdad? Que es por donde entra Una parte de la mercancía O en Puerto Cabello No se vea manifestado La inversión social Por ejemplo En el caso de La Guaira O en el caso de Puerto Cabello También que son Dos ventanas ahí Pero en el caso de La Guaira Que está más cerca A nosotros aquí en Caracas Pues se le ve la inversión Allá los están asesinando Los están matando Y cuando protestan Llegan los paramilitares Y los masacran ¿Verdad? Y después entonces Estos personajes Vienen a darnos clase A nosotros De cómo estamos tratando Al pueblo de Venezuela ¿Ves? Y además que hay que resaltar Esa frase del joven Cuando dice O sea Los periodistas Dicen Yo te estoy interpelando Pero además Es como una acusación De que qué malos son ustedes ¿Cómo van a parar ¿Cómo van a parar La comunión? Sí, sí Lo importante O sea Había que abrir el puerto Había que abrir Y salga mercancía Lo demás no importa Que tú te mueras Que tú no tengas salud Que no tengas buenos hospitales Que no tengas buenas vías Eso es tu pedo El tipo entre dientes Dice Bueno, si hay una deuda Con Buenaventura Y con los afros No O sea No es que hay una deuda Es que debe haber Reivindicaciones Es que en estos tiempos Bueno Los pueblos del mundo Se están levantando Se les cayó la venda Y que bueno En el caso de Colombia Utilizan a los paramilitares Y toda esta estructura Terrorista que tiene El gobierno colombiano Para tratar de callar A personas como esta Pero no vas a poder Porque el mundo cambió No se te haga raro Que después a este chamo Le toque salirse De Buenaventura Desplazado por la violencia Por lo general Por lo general Sucede eso Y después Tampoco Como recuerdo Un video dantesco De esta del dirigente Precisamente En la zona del Chocó Donde estaba el hijo Como de 7 años Llorando encima del cadáver Porque bueno Cuando iba entrando a su casa La asesinaron Por movilizar Por movilizar al pueblo En contra de desplazamientos Que en este caso Dirían los amos del valle Pero del lado colombiano Pretenden hacer Contra el pueblo pobre Y el pueblo Popular de Colombia Pero miren que fue lo que dijo Duque a propósito De Venezuela Y vamos a responder Rapidito sobre un video Que anda por ahí Que lo puso Tomás Guanipa Que lo puso Efecto Cocuyo Que dicen que la guerrilla Está aquí En el caso en particular Vamos a ver este video Ya regresando El narcotráfico Y eso me lleva Al capítulo de Venezuela Ha sido El arma Favorita Del cartel de los soles Ha sido el combustible Del cartel de los soles En Venezuela El cartel de los soles Es hoy Tal vez Uno de los carteles Más temidos del mundo Y tiene vínculos Con la narcotalia Y tiene vínculos Con el ELN Y tiene vínculos Con los Zetas Y tiene vínculos Con la familia En México Y tiene también Vínculos Con el cartel De Sinaloa Y tiene también Vínculos Con redes De narcotráfico En Irán En Turquía Y en otros países De Europa Y de Asia Por eso No podemos ser Ni buenos Hay que entender Que lo que hay En Venezuela Es una Narcodictadura Que propicia Estos fenómenos Y que es esa Narcodictadura La que Ha destruido La separación De poderes La prensa libre El aparato productivo Y la que ha desencadenado Esta gran crisis Humanitaria Y por lo tanto En los escenarios Internacionales Multilaterales Y bilaterales Tenemos que llevar Este tema Es sorprendente Es sorprendente Es sorprendente La desfachatez Es sorprendente La falsa moral Es sorprendente Porque Miren La vicepresidenta De Colombia Su hermano Estuvo preso Por transportar heroína En su cuerpo En Brasil Era mula No, eso fue en Estados Unidos Era mula Era mula Estados Unidos El Ñeñe Hernández Un narcotraficante Etcétera, etcétera Aparece en todas las fotos En todas las fotos Con Duque Con Uribe El piloto Un piloto que venía Que estaba por Centroamérica Que iba a llevar cocaína En un avión Era el piloto personal De Duque Y de Álvaro Uribe Vélez Creo que se cayó el avión Y murió el muchacho Pero era un piloto Que llevaba cocaína Estaba toda esa avioneta Testada de cocaína No le alcanzaba el sueldo No le alcanzaba el sueldo Con Duque y Uribe Y se llevó para allá El cargamento Murió En un siniestro El embajador de Uruguay Óigase bien El embajador de Uruguay Supuestamente había alquilado Una finquita cerca Del aeropuerto El Dorado de Bogotá O en las inmediaciones Cercanas O sea, en la sabana de Bogotá Ah, no El tipo tenía El tipo tenía Video 8 Creo que es el que viene El de ¿Qué? Ah, entonces el 10 Me equivoqué El tipo tenía Un laboratorio de cocaína En su finca Entre Nos dividimos Y el 7 Y el 8 El 7 El 8 El 10 Están gritando Y se mete por acá a la baña Ya va, ya va Espérate ¿Y cómo es la broma Que dijo ahí Duque Y que El cartel más temido del mundo Él dice que es el de Venezuela El cartel El más temido Ajá, entonces Entonces vienen nuevamente Con el tema del cartel de los soles Hermano Ya se ha mostrado Por la Por la Por la Un organismo Que es el encargado Un observatorio Sobre el tema de las drogas Y todo sale por el pacífico colombiano Y los tipos son tan arrechos Que salen por avión La cocaína ya sale por el aeropuerto El Dorado Ajá ¿Ves? Entonces estos tipos atacan Y por ahí salió un video Quiero mandarle un saludo A mi mayor general Dugulay Que está allá en Guyana Red y Guyana Porque por ahí salió un video Con un supuesto Guerrillero de las FARC ¿Verdad? Y lo sacó El gran cabrón de Guanipa ¿Ves? Y lo sacaron Todos los medios Y efecto cocuyo Le dio Porque además Había que sustentar ¿Verdad? Porque además Los únicos Que resguardan Terroristas Que iban a atacar Que en esta semana Hubiesen podido asesinar A un montón de diputados Imagínense esa noticia Si se hubiese podido Llevar a la realidad Menos mal No se llevó a la realidad Por los organismos de inteligencia Pero los únicos Que atacan La democracia Y que se han convertido En una plataforma De resguardo de terroristas Es el gobierno colombiano Por ahí están tratando De buscar imágenes Que si Santrich Que si Iván Márquez ¡Hermano! Terroristas ustedes Tienen en su territorio Y el problema Lo tienen ustedes Con un conflicto histórico Que no han podido resolver Del 2020 al 2021 Han asesinado 265 personas Y por eso Correa Dicen Ustedes están matando Un montón de líderes sociales Ahora bien Salió ese video Mango Y lo que hay que decir Es que ese señor Hizo armas en contra En la frontera Hizo armas En contra De El ejército Y la fuerza armada Nacional bolivariana Y fue abatido Eso no lo dicen O lo vas a decir Guanipa Te reto a que lo digas ¿Ves? Porque es una frontera Bastante larga Bueno Es tan larga esa frontera Que ustedes han tenido La desfachatez Que ahí mismo en Maicao Ustedes tenían un montón De soldados venezolanos Para que atacaran a Venezuela Con la operación Edeon Entonces me van a hablar De quién Quién tiene a quién Si uno va Para la 93 allá O si tú vas Para la zona Más rica de Bogotá Y ahí están Todos los terroristas Ahí está Luisa Ortega ¿Verdad? Ahí está El que hizo El golpe de estado ¿Pedro Carmona? Ahí está Pedro Carmona ¿Dónde está Pedro Carmona? Están en Colombia Están en Colombia Pero Viene una campaña ¿Para qué? Para justificar Cualquier tipo de acción Duque está tan loco Que puede lanzar Un atentado Y puede lanzar Diciendo que aquí Hay un campamento De la FARC Y pueden lanzar Un ataque aéreo A Venezuela De las famosas Persecuciones en Caliente Que decían Que si bueno Si cruzan la frontera Lo vamos a perseguir Hasta donde O sea Si es que llega No sé Lo venimos persiguiendo A un supuesto Y del comandante De la insurgencia colombiana Si lo venimos persiguiendo De Bogotá Y cruzó Y tú no sabes Si es montado Y si es cuadrado Por ellos mismos Fácilmente 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 lo pueden hacer Como lo han venido Haciendo la otra vez Solo Generaron una situación Por el Amazonas Y decían Que era la insurgencia colombiana Y se demostró Que eran paramilitares Disfrazados De insurgencia Todavía Todavía Recientemente ¿Verdad? Y ha venido Dándose situaciones Como que de repente Mira ¿Cuántas bases militares Tenemos En la frontera Venezolana Venezuela-Colombia De los Estados Unidos? ¿Cuántas bases tenemos cerca? Dos, tres, ¿no? Dos Los más cercanos Sí, la de la Arauca Bueno ¿Quién me dice a mí Que todo este montón De empresas Contratistas De mercenarios Que están operando Desde Colombia Que tienen su base De operaciones De inteligencia Desde Colombia Bueno, Pedro Fácilmente De un hombre Con porte latino Con porte venezolano Con porte colombiano Y lo infrito en Venezuela Y le pongo un uniforme De la FARC O un uniforme Del ELN Y agarro Y salgo Bueno, voy a empezar A matar campesinos Venezolanos Y empiezo a decir La FARC y el ELN Son los campesinos Lo acaban de decir En el caso de Ecuador En el caso de Ecuador Lo están diciendo ahorita En medio de la campaña electoral Correcto Que Arauca recibió Una maleta de dólares Claro Pero en el caso de Venezuela O sea Al candidato Arauca Lo pueden haber acusado Pero con el caso de Venezuela Vienen trabajando Eso desde hace mucho Y esta semana Empezó la campaña Inclusive han hecho ataques A la Fuerza Armada Nacional En la frontera Supuestos guerrilleros Supuestos guerrilleros Atacados a la Fuerza Armada Y son paramilitares Sería importante Revisar Porque mira Aquí se han dado operaciones En Caracas Nosotros En el año Mira cuando eso fue En el año 2010 2009 2010 Por allí Este es un periodo Que se llamaba El Mundo Que salía aquí Matutino Un vespertino Que salía acá en Caracas Y a nivel nacional Nosotros denunciamos En ese momento De como El gobierno colombiano Estaba infiltrando En el caso de Caracas Los barrios de Caracas Con armas y drogas Y con paramilitarismo colombiano De aquellos señores Que eran prestamistas Que llegaban Al mercado de Cocha Al mercado de Catia Y montaron una red De carritos De venta De pastelitos Con jugo de naranja Y todas esas cosas Los platanitos Los platanitos O sea ¿Quién estaba detrás De toda esa red Financiando Precisamente Las guarimbas De los años 2007 2009 2010 2014 2017 Hasta no hace mucho Ellos O sea Siempre ha sido financiado De esa manera Entonces No nos extrañamos Desde que Intentaron poner una bomba O sea Lamentablemente Se ha hecho común Pero los atentados En este país Los asesinatos Por parte del paramilitarismo Colombiano Vienen operando De hace rato Pero no es nada más El paramilitarismo colombiano Sino que también Aquí han comprado Oficiales De los cuerpos policiales Y de las fuerzas armadas Que están operando Que están operando Gladys requer Gladys requer Gladys requer Hablaba de cómo Están los infiltrados Dentro de las instituciones Públicas Saboteando Para que no tengas agua Para que se caiga la electricidad Para que los servicios públicos Para desmejorar los servicios públicos Y eso es una operación psicológica Inclusive Inclusive el plan El plan que Que se ha denunciado De toda la orquestación De asesinatos selectivos Inclusive de líderes comunitarios Para empezar a generar Ese clima de terror Y de temor A Nosotros Del lado de las filas revolucionarias Y con respecto a lo que decía Pedro Hay muchos analistas Que han pensado Debido a esa Falta a veces De De magnanimidad Que tiene Duque De un posible ataque Yo solo les diría Desde aquí Porque debemos nosotros Y Y Y el presidente Y todo el estado venezolano Lucha Cada día por La paz Pero Hay que recordarles Como Hace un tiempo Para entonces El ministro de la defensa Le tuvo que decir Señor Duque Recuerden que Sencillamente Ante un ataque a ustedes Nosotros vamos a responder O es así solamente un sistema El pechora Nosotros queremos la paz Pero también estamos preparados Para la guerra Y lamentablemente No contra el pueblo colombiano Pero si contra un gobierno Que pretende Crear o generar Que Colombia se convierta En un Israel en la región Así mismo Miren vamos al otro video Y este es el caso 11.30 minutos de la noche Caso chileno Caso chileno Vamos a ver que dijo el ministro Creo que de interior de Chile Ya regresamos con más Hola como estas Si pasamos a revisar de inmediato En imágenes En lo que es el traslado Más bien La expulsión De estos ciudadanos Extranjeros Directamente Hacia Venezuela Hacen una escala Ahí Ahí se baja la mayoría Y posteriormente Este vuelo sigue Con dirección Hacia Colombia Vamos a conversar ahora Con el ministro Procuricio Estamos en vivo Le vamos a preguntar Acerca de todo esto Lo que se está desarrollando En este preciso instante ¿Cómo está ministro? Hola buenos días ¿Cómo están ustedes? Muy bien Muchas gracias Coméntenos acerca de todo esto Que se está desarrollando Bueno esto forma parte De una política Que ha diseñado el gobierno El presidente Piñera Para los efectos de expulsar A quienes ingresan En forma ilegal A nuestro país Este es el primer Proceso Pero Posteriormente Se va a hacer A través de vuelos De la fuerza aérea Como también A través de la licitación De aviones privados Para los efectos De poder Concretar Esto que ha sido A mi juicio Una señal potente Para quienes No respetan Las normas de ingreso A nuestro país Lo hacen por Por ingresos ilegales Lo hacen sin visa Y que A pesar de que sabemos Del drama Que viven En sus países Creemos que No hay ningún país Del mundo Que abra sus puertas Que abra sus fronteras Y que genere No solo un problema Para quienes llegan Engañados a veces Por los traficantes De inmigrantes Sino también Por expectativas Que no se cumplen Sino que terminan Y pueden terminar Dañando también A nuestra gente A nuestro país Con una sobrecarga En el sistema sanitario En el sistema económico Y en otras áreas En donde no somos capaces De soportar Una inmigración Totalmente Ilegal Y abultada Pero ahí está Yo me acuerdo Que el cabrón De Piñera Estaba en Cúcuta Alentando A que un grupo armado Entrara a Venezuela Estaba Piñera Estaba Duque Estaba Guaidó E inclusive Veían Como si fuese Una ruta turística De transgresión Y de subversión A los jóvenes Y los alentaban Vamos muchachos Luchen por su democracia Y los muchachos Haciendo bombas molotov Que si eso llegaran A pasar Cuando la batalla De los puentes Cuando la batalla De los puentes Que se va a cumplir Nuevamente un aniversario En donde también Habría que hacer Un reconocimiento A la memoria De ¿Eso fue ¿En qué fecha? Eso el 23 de febrero A la memoria De Sancocho Que estuvo ahí En la batalla De los puentes Batiéndose Un champú Es el barrio Representando ahí En la batalla De los puentes Pero Es para que ustedes Se den cuenta Porque al principio Cuando se hizo La campaña Y ahorita voy a pedir Ese video Lo voy a mandar Para ver si lo pueden Montar los muchachos De producción A Isabel Marquitos Que andan allá Activos Pero eso es para Después del otro video Que viene ahorita Dijeron Venezolanos Vengan a mí ¿Y qué pasó? Que nuevamente Nos encontramos Con un concepto Esgrimido Por alguna gente Que se llama La aporofobia ¿Qué es la aporofobia? Es la Fobia A la pobreza Porque de pinga Cuando estaban Todos los médicos O pregúntate Cómo se ha oxigenado El sistema de salud Chileno El caso en particular Del sistema de salud chileno Con los médicos venezolanos Uf Bastante Que inclusive Una señora decía Que qué bueno Que hayan llegado Tantos médicos venezolanos Porque los médicos Chilenos ni les atendían El teléfono Y esto De cosa no te mandan Un ramo de hamburguesa Un ramo de empanada El médico ¿Qué pasó? Hermanito Te mandé ahí por delivery Un ramo de empanada Que quería saber Cómo te sentía Hermano Porque los médicos venezolanos Formados en un sistema De educación universitaria Generado por Chávez ¿Verdad? Porque habrá algunos Que se formaron En la cuarta república Pero dos millones Casi Tres millones de personas Se formaron con Chávez Con Chávez Tal cual Con la creación De institutos universitarios De universidades La universidad latinoamericana De medicina Un montón de chilenos Se vinieron acá a estudiar Compañeros nuestros Llamar a la vocación De trabajo Y de servicio El médico Formar Venezuela Entonces ahora Vamos a devolver Venezolano ¿Ves? Y vamos a devolverlos En aviones de guerra Porque es que no te mandan Como la dictadura De Nicolás Maduro Te manda Te manda Un conviasa Saluda A nuestro compañero Ramón El presidente conviasa Te manda un conviasa Te da cachito Te da jugo de naranja Mientras te viene Y te regala La prueba PCR Y si estás enfermo Te mete en un hotel ¿Ah? De vaina No te manda Para allá Para choronir Para que salga bueno Emocionado Con un negrito O una negrita Es lo único que falta Para los Caracas Pero hermano Te atienden En los Caracas Hermano Entonces Para que tú te des cuenta Y para que se dé cuenta El ciudadano venezolano En Perú hicieron lo mismo ¿Cómo te han tratado? Como una Como si fueses Un ser subvalorado ¿Cómo te tratan en Colombia? Como si fueses Un ser sub Pero es que si El pueblo colombiano No salva El mismo pueblo de Colombia ¿No viste? El muchacho De Buenaventura O sea El gobierno colombiano No ayuda a los colombianos ¿Va a ayudar a los venezolanos? No Ah pero si va a servir Como una cañada De campaña mediática Para recibir mil millones de dólares Además de bolas Así es de pinga Y de esos mil dólares O quinientos dólares Que de los organismos multinacionales O internacionales Para ayudar a los migrantes Doscientos van Para la cuenta De Leopoldo López Porque eso lo cuadro Con Uribe Y Leopoldo López Que en diciembre Se reunieron Vamos a capitalizar La ayuda de los migrantes Vamos a recibir plata Y nos la repartimos Entre nosotros dos Claro que en Chile El racismo Es más o menos Cabilla Candela No me lo cambié los ojos Y digo pues Yo presencié Una oportunidad en Santiago Antes de que estuviera Este zaperoco Armado con los venezolanos Con los haitianos Con los haitianos Muchachos Horrible Duro con los haitianos Bolivianos también Y el mismo Y el mismo problema De siempre Que las colombianas Y las venezolanas Le roban Los maridos A las chilenas El mismo problema De siempre No sé No pido eso O al revés Que los venezolanos Y los colombianos Le están quitando Las mujeres A los chilenos No voy a opinar en eso En ese punto No opino Porque no vayan a decir Que un comentario Por ahí andan diciendo Que te pareces a Carolis Pérez No voy a opinar En ningún Mándale un saludo A Carolis A Carolis La ministra De la mujer Saluda a la camarada A Carolis Pérez Por supuesto Hermana de esta casa Churda Conducta De esta familia Vamos a invitar Vamos a hablar con Carolis También el tema De la mujer Y los femicidios ¿Sabes qué me gustó Oye Por cierto Hablando de Carolis La intervención De la muchacha Jennifer Garbett Habló Habló bien bueno Habló Habló de De cosas interesantes 22 años Habló de cosas Habló de cosas Bien interesantes En sus discursos Sobre los actos De liberación De a quién Puede amar Y a quién Quiere uno amar Amar Tú puedes amar A quien tú quieres Claro Uno ama Yo soy un eterno enamorado Yo amo Te amo a ti A ti te amo Si tú no me amas A mí Otra cosa Voy a mandar Tres saludos Para el próximo video ¿Cuántos? Uga Uga mandó El viernes Como 20 saludos Aprovechó Que no está el jefe Al registro principal A Saribel La registradora principal A Jordaneta Alfredo Carrizales Camarada Y a las muchachas De Recursos humanos De la asamblea nacional Gracias No te van a pagar No vas a recibir Bono de la patria Yo no voy a mandar saludos Yo hace dos invitaciones Yo hace dos invitaciones Primera invitación Sábado y domingo Si usted quiere aprender A bailar a Calipso Si usted quiere conocer La tradición cultural Del estado de Bolívar En Caracas Vayas a la casona cultural Sábado y domingo Sábado y domingo La casona cultural Tiene tremenda programación Laura en dónde Laura de Villa de Cura Le mandó un beso a Manco Calma pueblo Calma Te voy a hacer una invitación Para la casona cultural Sábado y domingo Si usted quiere aprender A bailar a Calipso Vaya a la casona cultural Si quiere conocer La actividad folclórica Cómo se maneja La realidad folclórica De lo que es el carnaval Vaya a hacer la casona cultural Sábado y domingo El calipso Y el sábado Hay un encuentro De muñequeras Muñequeras negras Las muñequeras negras Tú sabes en dónde En la plaza de los museos Sábado a partir De las 10 de la mañana Encuentro de muñequeras Y de muñequeros Manda Manda Besa Laura Saludos a Laura Allá en Villa de Cura Véanme Se le chispoteó Bueno vale Uno que no puede decir nada Oye juega Vamos a ver el otro video A propósito de Chile Chile, Chile, Chile Que mandó un avión Para que ustedes se den cuenta Para que ustedes se den cuenta Chile no ha mandado El primer avión Para rescatar A ciudadanos chilenos Que están en Europa O en otros lados Manda a estos migrantes Porque supuestamente Iban por tierra Y van sin papel ¿Ustedes cuántos chilenos Hay en Venezuela? ¿Cuántos chilenos Que llegaron en la época De la dictadura Chilena Pero en banda ¿Oye? Bastante 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 Hasta el pintor Hasta el pintor Y cualquier cantidad De hermanos Agustín Que también Ricardo Todo Cualquier cantidad De hermanos Chilenos Que están Que vinieron Pues huyendo De esa dictadura ¿A qué tan todavía? Mira vamos a ver El otro video Ya venimos con más Chile no ha sido La tierra prometida Para más de un centenar De migrantes De países vecinos Que han sido repatriados Este miércoles En un avión Fletado desde Iquique En el norte del país Se trata De la mayor expulsión Administrativa Realizada en un solo día La mayoría De los migrantes Trasladados Eran venezolanos Y colombianos En su mayor parte Han sido trasladados Por entrar ilegalmente En el país Hace menos de tres meses Aunque 11 de ellos Lo han sido Por motivos judiciales En el campamento De Colchane Junto a la frontera Con Bolivia Cunde la resignación Estoy de acuerdo Que uno viene aquí A entrar a este país De manera ilegal Pero también espera Recibir una ayuda Del gobierno Porque con la condición Que entramos No tenemos recursos Para seguir El ministro chileno Del interior Rodrigo Delgado Ha estado en la zona Durante 24 horas Para la puesta en marcha De un plan de contención De la inmigración ilegal Que se ha disparado En los últimos años Debido a las crisis Económicas Y humanitarias Que azotan la región Desde 2014 Cerca de medio millón De venezolanos Se han instalado en Chile Huyendo de la situación En su país Según las autoridades Durante el pasado mes De enero Entraron Ilegalmente Por la frontera norte De unos 3600 extranjeros 10 veces más Que hace un año 11.41 de la noche 500.000 personas Creo que no hay en Chile Pero bueno Habría que echarle bola Habría que echarle bola Porque No No creemos No creemos Pero bueno Ese también es el gran problema De que no hemos podido No se ha podido sincerar ¿Cuánto llevaste tú El año pasado Cuando fuiste a malos disturbios En Chile En Chile Cuando yo estuve Me fui en un avión Fantasma Y metimos 100.000 personas Para que generaran Disturbios en Chile Y después bueno El comandante Carvajalín Me descubrió Me descubrió Piñera Y La verdad y la realidad Para la gente que nos ve Porque nos ve mucha gente En Chile A raíz A raíz de ese acontecimiento Con el señor Piñera Que dijo que Carvajalín Había llevado 600 Del G2 cubano Y venezolanos Del SEBIN La verdad es que nosotros Nunca hemos conocido Chile Vamos a ir cuando gane Un candidato Vamos a ir pronto Tú hace varios años allá Si tú Si has ido a la compañera Piola Baguita Piola Baguita En Instagram Monta información bien buena Si si Pero pronto estaremos en Chile Y pronto vamos a estar ahí Reconociendo la justa En Ecuador Allá vamos En Ecuador El 12 de abril Voy a celebrar mi cumpleaños De hecho en Ecuador Cuando ganemos las elecciones Vamos a ver que pasa Hay que ver que pasa en Ecuador Pero miren Para que no nos saquen Como aquella vez Mira la última que yo fui Pacheco a Ecuador Ajá Fui con Pacheco Nosotros teníamos Tuvimos a Lenín Moreno al lado Al ladito Lo tuvimos así Y el tipo nunca quería hablar De Venezuela Le sacaba el culo a Venezuela Y para allí Y mira que Correa Correa nos dio entrevista Correa nos dio entrevista Tranquilamente De hecho no te acuerdas Detrás Una anécdota Rapito y juegete Vete Yo conocí a Jaco Pérez En el 2009 Imagínate El día de las elecciones Después de que eran los resultados Pedro Estábamos nosotros detrás de la tarima Y estábamos hablando con unos compañeros Al Ministerio de Comunicación Y llega Correa Y empieza Ah como está Muchacho Y nos dijo algo Que efectivamente se cumplió Dijo No me gustó mucho Lo que hizo Lenín Y por eso me bajé Y otras cosas Que bueno En algún momento Cuando mango alga el libro Por ahí está Nosotros nos poníamos un video De Jaco Pérez En el 2000 En esa elección Pero se llamaba Jaco Pérez Si era Jaco Era Jaco Era Jaco Era Jaco Pérez Era Jaco Pérez Mira Vamos a ver Vamos a ver Ese es un traidor Vamos a ver Yo no me meto en ese peo Yo espero que llegan las elecciones Eso es un travesti político Vamos a ver Ahora El origen De por qué Se han dado Estas campañas Y ya Chile Se quitó la careta La de siempre ¿Verdad? Y dijo No vamos a calarnos más a Venezuela Después de que les prometieron a uno Estatutos de protección Permisos temporales de trabajo Para explotarlos más Porque además Los venezolanos escuálidos Montaron fue Compañías Para captar trabajo venezolano Y pagarles menos Que lo que normalmente establece El salario mínimo En cada uno de los países Mano de obra Mano de obra barata Pero escucha bien Mano de obra barata Y calificada Mano Porque la mayoría De los venezolanos Tienen curso Al menos un TCU Tienen ¿Ves? Y allá como lo están tratando Como ya está llegando Otro sector Que ese sector Hay que hablarlo claro Mano Ahí están votando A colombianos Que eso no lo dicen Hay barrios en Chile Sí Que son de colombianos Antofogasta Sí Se llama Usted va para allá Para Antofogasta Y eso es un montón de gente Desplazada por la violencia Colombiana Escucha puro vallenato Lo que pasa Es que ahorita Escucha vallenato Aquí Y música llanera Acá ¿Verdad? Y una pegadera De cacho Entre el uno Y el otro Pero 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 El cacho No duele Lo que duele El vacilón Pero Es para que nos demos cuenta De la morfología Del migrante Cómo ha cambiado En el ámbito De cada uno De los países Lo que pasa Es que esos países De derecha Mango ¿Verdad? Han tratado De estigmatizar Al migrante En el caso colombiano Allá siempre se dijo Aquí Aquí no ha habido Ola de migrante Y uno decía Obviamente Hubo ola de migrante Hubo una ola De árabe ¿Verdad? Hubo una ola Bueno Lo que pasa Es que son selectivos Me explico Porque ustedes saben Que hace el ejército Israelí Con la Sierra Nevada De Santa Marta Les dan un permiso Laboral A los soldados Israelíes Para que se vayan A meter droga En la Sierra Nevada De Santa Marta Ojo No estoy estigmatizando Al pueblo indígena Pero hacen turismo De droga O sea Te dan un permiso Y como israelí Como los israelí En ese país Colombia Se sienten seguros Como un turismo De droga Hermano Hacen un turismo De droga O sea Tú pagas Te metes Una montaña Y pruebas Cuando yo te estoy hablando De la Sierra Nevada De Santa Marta Está abajo Una cosa que se llama Arrecife Que son unas playas Arrechísimas Te quedas ahí ¿Verdad? Y los tipos te dicen Mira si quieres meterte La cocaína más pura Del mundo Te suben a una parte ¿Verdad? Eso en el caso En particular De Santa Marta Es que eso se ha denunciado Y en el caso De Cartagena Es peor Pagas 5 mil dólares Te montan en un yate Y duras 3 días 4 días Con un montón De muchachas Y con toda la droga Que quieras O sea Hacer el tour El tour de la droga Mango En Medellín lo hacen Y también se van Un montón de ciudadanos Europeos A caerse A droga En Medellín Y entonces con el tema De que aquí vivió Pablo Escobar Entonces los tipos Más alucinados ¿Me entiendes? Y también les dicen Es la mejor droga del mundo No la vas a encontrar A otro lado Es para que ustedes Se den cuenta De la doble moral Y el doble racero Yo fui para una discoteca En Medellín ¿Tú fuiste a Medellín? Sí Y se llamaba Lucifer La discoteca Tú te imaginas Que tú estás borracho Así en Medellín Y te encuentras Y te llames Uribe Baja el tour Vamos a ver El origen De esta campaña De donde nació Vamos a ver el video Una crisis solo de Venezuela La crisis de Venezuela Es una enfermedad Contagiosa A toda la región Colombia tiene hoy A 500 mil venezolanos Viviendo dentro de Colombia Somos el 3% De la población de Panamá Ha habido un éxodo Hacia el Caribe República Dominicana Al sur A Chile Argentina Y acompañado De ese problema El audio Señor Nava Si se puede hacer Nada más Vamos a escucharlo Como si fuese Una voz en off De este personaje ¿Qué fue lo que dijo? Pónchalo De nuevo Social de las migraciones Que incluso Brasil En el estado de Roraima Tiene a más de 70 mil venezolanos Que entran y salen Creando todo un problema social allí Ese problema migratorio Que ya es un problema de la región Se había acompañado con otros problemas Como crimen organizado Militarismo Paramilitarismo Tráfico de drogas Incluso el tema del terrorismo De manera que Venezuela Hoy es el foco Este cabrón De Julio Borges Que asesinó a un niño Y se fue al PIR Dice que El origen de todos los problemas En cada uno de esos países Son los migrantes venezolanos Es para que nos demos cuenta El tráfico de drogas O sea El venezolano llegó a Colombia Y Colombia era un edén Nadie tenía pecados No conocían la droga No conocían la droga No conocían Y entonces fueron a llevar El pecado original Pero este no es el mismo Julio Borges Que salía diciendo Joven venezolano Vete de Venezuela Que el régimen va a acabar Con tu vida Camine Pero él fue el que dijo El concepto de La migración venezolana Como una plaga En Latinoamérica Como una plaga Y por eso la respuesta ahora Como ya no le sirve Electoralmente Ya no le sirve Porque imagínate Tanto servimos los venezolanos En este caso en particular Para cualquier tipo De excusa barata en Chile Que a nosotros Un programa de televisión Balurdo Que se llama Surda Conducta Nos dijeron que Fuimos los que quemamos El metro de Santiago Nosotros que nunca Yo en el caso particular Que nunca he ido a Santiago ¿Verdad? El equipo de Surda Conducta Que no ha ido en Cambote Porque el día que nosotros Vayamos a Chile Bueno Generamos la rebelión Nuevamente Para que sea en serio Y se organice Pero aquí está El origen de todo Y por eso ahorita El gobierno de Perú También hay elecciones El 11 de abril Miren Este año En Latinoamérica Vienen muchas cosas Y hay que decirle A la gente Preparémonos Para un movimiento De avanzada Progresista Popular Que el 11 con Arauz Va a generar El cambio Que necesita El pueblo ecuatoriano Que en Perú También va a generarse Un cambio Porque ahí han sacado A patadas Un montón de presidentes Corruptos Muchachos ¿Cuántos presidentes Van en Perú? Ah En Perú De entre el año pasado En Centroamérica Creo que en Honduras Hay elecciones Hay elecciones en Honduras Hay elecciones en Nicaragua Y allá en Honduras Se está lanzando Siomara La que era esposa La esposa De Celaya Siomara En Honduras En Honduras O sea Es una brisa Bolivariana Reloj En Nicaragua Son en Noviembre 2.0 En Nicaragua Son en Noviembre Colombia es el año Que viene ¿No? Sí Colombia es el año Colombia no Colombia es en el 2022 Y por eso Quieren naturalizar A un montón De inmigrantes Venezolanos Para decir Oye Ellos tienen 5 años Acá Ellos tienen derecho Al voto Y al menos Cambiar las elecciones O ganar con 100.000 O 200.000 votos Con 100.000 200.000 votos Ganan las elecciones Claro O cambias Cambias el compás Cualquier cosa Puede suceder Cosas están pasando Y cosas están Por pasar Miren Son las 11.50 Vamos a ir 11.50 No Adi Activa con el video De Robbeza Lo vamos a dejar Para finalizar El video De hoy De Robbeza 11.50 Nos vamos Nos tenemos que ir Porque el video Dura como 6 minutos Pero podemos mandarle Algunos mensajes Algunas reflexiones ¿Sí? El señor El señor Mango dijo Que había una gente Vendiendo pastelitos Que están financiando La guarimba Hay que hacer Un señalamiento ¿Hugas no está Metido ahí? Él no Él no Él financia La revolución Con sus pastelitos Y sus empanadas A la juventud Venezolana Mandarle Bueno La felicitación No hay que olvidarnos De esas personas Que en el tiempo Corto O en el tiempo Contemporáneo Más cercano Han estado Con nosotros Le debemos Muchas batallas Y muchas batallas Por librar Al compañero Fernando Ríos Al compañero Del Zulia Que murió por COVID A muchos jóvenes Que como decía Mango al principio Que se están Batiendo en la calle Que están haciendo Un montón de cosas No como manifestación De una vanidad política Sino por el contrario Por un esfuerzo Por un esfuerzo Ahí sostenido Inclusive de estudio De investigación De reflexión Y de compromiso Con sus raíces Muchos de nosotros Somos jóvenes De barrios populares Muchos de nosotros Venimos de una extracción Humilde De mamás soltera ¿Verdad? Algunos sin papás ¿Ves? O algunos con problemas Con sus padres Y nosotros sabemos Que nosotros tenemos Un horizonte Bien amplio De poder No defraudar Como generación Yo hago parte De la vejentú Ya tengo 37 años Bien lo decía Mango Pero nosotros No tenemos Posibilidades De defraudar Al pueblo Con políticas Que van en contravía De nuestros principios Y a ese pueblo Venezolano Al que le debemos Todo nuestro sacrificio Decirle que la batalla Sigue Que seguimos A nosotros Por ejemplo En el caso en particular Siempre voy a levantar Las banderas Del compañero Sancocho Power Me parece que Era una expresión De combate De los barrios De ese pueblo Humilde Que en algún momento Determinado Trascendió No solamente En términos de conciencia Sino en términos creativos Del compañero Robert Serra Que también hace parte De esa extracción humilde Pero que logró Convertirse en un excelente Profesional Y en un excelente cuadro Una de las mejores Si no la mejor Expresión de la juventud ¿Verdad? En el ámbito Oratorio En el ámbito político Y técnico De técnica legislativa Porque también estuvo Ahí dentro de la asamblea Así que Nosotros lo que tenemos Que hacer esfuerzo Es para ver Quién le echa más bola Quién puede generar Un mejor discurso Y quién puede generar Una mejor práctica La práctica De la corrupción Hay que combatirla Por donde venga Pero como decía también Y me estoy acompañando Y estoy reforzando La tesis No todos los jóvenes Somos corruptos Ojo con esa tesis Claro Ojo con esa tesis Yo conozco Adultos Yo conozco adultos Que son Demasiado 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 Pero no todos los jóvenes Estamos apostándole Al hecho de la corrupción Porque muchos jóvenes También nos estamos Batiendo en la calle Llevando ideas Generando ideas Para mejorar El horizonte político Y económico De este país Así que Mañana es un día De conmemorar De celebrar Y de estar en las calles Combatiendo ¿Qué dice el señor Pacheco? Yo creo que También mañana es un día De recordar A esos jóvenes Que quedaron en el camino Algunos Hay que resaltar Al caso de Robert Por víctimas De esos que nos pretenden Quitar los sueños Debemos seguir nosotros Como decía el Che Ser la pesadilla De estos que nos quieren Quitar los sueños Como reflexionamos hoy Con estudio Y trabajo Prepararnos Tener esa praxis Revolucionaria Ser como Chávez Y también tener La conciencia Que la revolución Va más allá De un cargo Va más allá De Los cargos Son transitorios En revolución La revolución No lo puede ser La revolución Debe ser indetenible Irreversible Como decía Robert Y como decía Esa consigna Estudio Trabajo Y si es necesario Fusil para defender La patria Para defender La revolución Para defender Los avances Que hemos dado Para defender Al presidente Nicolás Maduro Que no es más Que el pueblo Venezolano En el poder Y mañana Bueno Con alegría Pero también Con ese compromiso De entender Pedro Que no solamente Debemos decir Que no hay jóvenes Que no todos los jóvenes Somos corruptos Sino demostrarlo Demostrarles a eso Que aún Aún Estando en revolución No creen Los jóvenes Pero aquí estamos En la asamblea nacional Que ahí están Como viceministros Que ahí están Como ministros Como presidentes De instituciones Como comuneros Como parlamentarios Comunales Diciendo Comandante presidente Chávez Comandante presidente Nicolás Maduro Aquí está la juventud Que usted formó Aquí está la juventud Que usted le dirige A presidente Diciendo presente Con trabajo Con esfuerzo Para construir La revolución bolivariana Bueno Nos tenemos que despedir Y mañana Mañana El sábado Activo Antímano Las juntas Macarao Con el taller De comunicación Y política Vamos a conversar Debatir Hablar ¿Qué pasa con la gente ahí? Vamos a tener Varias cosas Que conversar Activo Antímano Activo Macarao Las juntas Vamos a estar por ahí Pendiente con ellos El sábado Y muy pendiente Pero muy pendiente Señoras y señores ¿Sabes cuándo? El domingo ¿Por qué? Porque es el día De los enamorados Y la amistad ¡Ay! Dios mío Tururú Tururú Eso va a estar lleno Todas esas cosas Que quedan por ahí Usted sabe dónde De hecho Dice Villapol Una minoría De los jóvenes Son corruptos La gran mayoría Está trabajando Actamente En condiciones complejas Pero este Argumento En el caso De la oposición Política Digamos Que no se cumple A cabalidad Ahí sí De hecho La mayoría De los jóvenes Son corruptos Y la gran minoría Está trabajando Saludos Buen programa El saludo Al compañero Villapol Del 4F Los despedimos Los dejamos Con el discurso Vamos a pasar Lo completo De la compañera Robert Zapoleo Chao Chao